Hola amigos del canal, espero que estén muy bien El día de hoy vengo a traerles la canción, lo intentamos de la Sonora Master Pero lo voy a hacer a una velocidad un poco lenta Ya que varios suscriptores me han manifestado de que canciones que son demasiado ágiles Y aparte de eso, que tienen mucho registro La saga en un octavo bajo y aparte de eso un poco más lenta Entonces en este caso voy a hacer esta canción de un poco más lenta Y aparte de eso en un registro grave Espero que entiendan esta parte, la idea es de que ustedes aprendan No solamente ver cómo se mueven los pistones Sino que aprendan de verdad, que miren cómo va cada sonido Y no siendo más muchachos, recuerden de que a partir de hoy Voy a subir dos partituras totalmente gratuitas La idea es de que en el primer comentario del video Donde se manifieste por medio de las redes sociales Instagram, Facebook Que va a haber partituras gratuitas Este en el primer comentario de forma destacada Para en caso tal, en un futuro se borren las descripciones El comentario quede marcado Listo No siendo muy muchachos, los dejo con el video Espero que lo disfruten Espero que me manifiesten Manifiesten si les gusta este método de trabajo Si las canciones hacerla un poco más lenta de lo normal Con el registro abajo O si lo sigo haciendo como convencionalmente lo venía realizando Que era el registro intermedio Y aparte de esto, un poco más ligero O acorde a la velocidad original de la canción Ahí los dejo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!